Mundo Curioso Pablo Escobar desarrolló su propia visión del paraíso en las proximidades de una pequeña comunidad colombiana. Además de una mansión enorme, la propiedad tenía más de 20 kilómetros cuadrados. Tenía también un zoológico que daba albergue a hipopótamos, jirafas y elefantes. También Pablo mandó a construir una plaza de toros. Mundo Curioso